Bienvenidos al 301 Y es que hace tiempo que nos gustamos Desde hace mucho que las ganas nos llevamos ¿Por qué no vienes y nos juntamos? Cuéntame un poquitito de marco Yo sé que tú quieres sonarme En tu cama te matan las ganas de Y sé que tú piensas que tú a mí Me matas a veces, es cierto, pero no, no, no Yo sé que tú quieres tenerme En tu cama te matan las ganas, pero no Y sé que tú piensas que conmigo Estás sin llegar a las ganas de Y yo le digo que La película Ando con Rico está más en Puerto Rico Que el periodo de Argentina en Estados Unidos Qué bueno que vas a hacer Tienes a hacer mucho trabajo con mucha gente buena Mucha gente bien poderosa Estamos aquí para ustedes Como ustedes están para nosotros allá Así que O sea, aquí cuenta conmigo siempre Ahí con el líder Este es el año de él Es el que viene A quedarse con todo Todo el mundo lo sabe Está trabajando como un rumbo Llevo a Puerto Rico Y se va con una música Por encima Como decimos nosotros El parcero para la gente Esto para nosotros También es una leyenda Eso sí que es sexy ¿Me entiendes? Eso fue la ilusión del de arriba Y yo creo que Este man sabe que los flores de nosotros Fue hermandad ¿Me entiendes? Entonces nos llevamos bien Este man ha comido la sopa de nosotros Nosotros vamos a comer de la sopa de él Obligado Vamos a meterle un poco de arroz Víctora con chuleta Como decimos acá Pero no Vamos a pasarla muy bien Y bienvenidos a Puerto Rico nuevamente Rey con el líder Vamos a hacer tranquilo Con la policía Los militanos también Fuerte Los militanos también Los militanos también Los militanos también Fuerte Entonces para que sepan También por aquí La famosa calma La calma Donde Donde hackea El nene El cángel Y todo el combate El corrigo La calma Es acá al lado El Ismael Rivera Por aquí al lado Ahí Hicieron la parte de arcángel Que somos de calle Pues ahí Vaya 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 Que yo tengo a que yo me hagan Es Tuku ¿No te acuerdas de Tuku? Es tu merda Tu mudo, esta aqui afuera es Raycon.com Hoy te robo mami Yo soy Raycon, el líder de buena Uniendole algo a la discoteca Pa que brille Bienvenido, esto es nuestro hogar Black Music Vamos bailar yo La gente de Colombia Los parceros de allá trabajamos muchísimo De nada ve Cuando nos vamos a juntar Tu dices Saludos allá al carnerón Creo que queremos mucho La familia Y también Vamos a romper la discoteca Como se supone Para que sientan el poder En la película Estamos hablando con YB Queen Nuestra hermanita Con Delagueto Nuestro hermanito Saludando al parcero Que esta aqui en la isla de Puerto Rico Pasando y bajando las piedras Compartiendo San Juan Así que Así que nos deje el tour El movie tour Todo lo que esta abajo es la perla Esa es la cancha de la perla Esa es esa La cancha de la famosa perla Uno de los sitios historicos de Puerto Rico Donde 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 muchas Muchos de las estrellas Y cantantes y artistas Pasan a pasarla bien Y a saludar a su gente Domingo de barrio Ya no son Donde se van a ver Esa es relax Y yo le digo Al día Esa es el niño del morro Que horror En serio Que marica En serio Yo soy de Ponce Lo soy de acá arriba Pero la gente de la perla Sempre ha dado un señor Estarito Entiendes En serio Que no hay nada Que no hay nada Que no hay nada que yo tengo novia ya lo sabe pero quiere salir donde están las luces por ahí eso era Dino y todo esto era el barrio donde estaba todo bien un sendillo de reggaeton de verdad donde el reggaeton estaba en su película aquí en Puerto Rico que yo tengo novia ya lo sabe pero quiere salir conmigo esta noche yo no pienso negarme hoy te porto mal contigo que yo tengo novia ya lo sabe pero quiere salir conmigo esta noche yo no pienso negarme hoy te porto mal contigo que ella me dice baby vamos a hacer lo que eso no importa vive el momento deja ya el miedo que nadie se va a enterar y yo le digo al DJ pon creepy creepy que hoy voy de fuga como hace Gigi sin compromiso como J Balbo y ella me dice que lo que pase aquí aquí se queda entre los dos que lo que pase aquí aquí se queda entre los dos yo tengo una relación sentimental pero cuando te veo no me puedo aguantar tu citas me inspiras a portarme mal y la verdad es que yo contigo quiero pecar y ella me dice baby vamos a hacer lo que eso no importa vive el momento deja ya el miedo que nadie se va a enterar y yo le digo al DJ pon creepy creepy que hoy voy de fuga como hace Gigi sin compromiso como J Balbo y ella me dice que lo que pase aquí aquí se queda entre los dos silencio baby que lo que pase aquí aquí se queda entre los dos como no como no hay como el líder que yo tengo novia ya lo sabe no quiero salir conmigo esta noche yo no pienso negar no me voy a 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 negar